Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago de Vestero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago de Vestero. En el ámbito del 30 aniversario de nuestra Facultad de Humanidad y Ciencias Sociales y de la Salud, esta unidad académica hoy inaugura formalmente la actividad de un nuevo instituto que conforme al estatuto universitario agrupa junto a los centros, a los departamentos, su estructura orgánica. No solo es un nuevo instituto, sino que la disciplina de nuestro instituto que veníamos fortaleciendo desde hace unos años, también es novedosa. La Universidad Nacional de Santiago de Vestero fue aprobada por nuevas universidades europeas que recibirán estudiantes y jóvenes investigadores, beneficiarios del programa de becas Santander. La directora del Área de Relaciones Institucional de la UNCE fue recibida en la Universidad de Alicante, en España, donde anunciaron la nueva incorporación de los becarios. El Banco Santander nos da las becas todos los años, 5 de 3.000 euros para los estudiantes y 2 de 5.000 euros para jóvenes investigadores hasta 35 años, que tienen que ser aceptados en los centros de estudio que participen en el programa. Lo interesante es que ya hemos sido aceptados para enviar los estudiantes y los jóvenes investigadores que van a España con las becas Santander. Por ejemplo, ahora, de la convocatoria 2014, ya hay 5 seleccionados que van 3 a la Universidad Politécnica de Valencia y 2 a la Universidad de Santiago de Compostela. Nosotros en este momento tenemos, además de esas dos, podemos ofrecer a los chicos la Politécnica de Madrid, la Universidad de Vigo, la Universidad de Extremadura. Y en la próxima convocatoria vamos a agregar Murcia, donde también hemos estado hablando por este tema y hemos sido aceptados para enviar estudiantes y jóvenes investigadores, y la Universidad de Alicante.